¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen como siempre a una emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que desde el pasado 10 de junio el volcán Chaparrastique en San Miguel ha presentado un incremento importante en su actividad. En un informe especial brindado por la institución se informó que en las últimas horas se han registrado señales sísmicas prolongadas relacionadas con cambios en la presión de fluidos dentro del volcán. Por ello, las autoridades han realizado un llamado a la población a mantenerse alejada de la parte alta del volcán como precaución a los cambios súbitos de comportamiento. Además, la institución destacó que se mantendrán monitoreando la situación en conjunto con la Dirección General de Protección Civil y observadores locales. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente ratificó el estado total de emergencia en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacate Coluca, la Granja Penitenciaria y el Centro Penal de San Vicente. Esta medida ha sido adoptada para salvaguardar la seguridad nacional. La emergencia durará desde el 20 de junio hasta el 5 de junio de 2019. Las autoridades destacaron que las medidas implementadas responden a información de diversos atentados contra la seguridad nacional, producto de filtraciones de órdenes de liderazgo de estructuras criminales. La dirección de centros penales además realizó el traslado de reos considerados peligrosos a centros de detención con mayor rigor como parte del plan control territorial impulsado esta semana por el nuevo gobierno. Y siempre sobre este mismo tema, el ministro de seguridad, Rogelio Rivas, afirmó este viernes que se ha otorgado un plazo de 72 horas a las empresas de telefonía para que corten en su totalidad la señal en los centros penales de El Salvador. Esta fue una orden directa del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien además destacó que en 10 años esto nunca se había hecho. Rogelio Rivas además destacó que se pretende mantener una mesa permanente de diálogo con los directores de las telefonías para garantizar que no haya señal en los centros penales. Estas declaraciones las hizo después de una reunión sostenida con el superintendente general de energía y telecomunicaciones Manuel Aguilar, el viceministro de seguridad y director de centros penales Osiris Luna y el ministro de la defensa René Merino. Manuel Aguilar aseguró que ya se trabaja en conjunto con las compañías telefónicas para modernizar el sistema y para asegurar que el bloqueo en los centros penitenciarios no afecte a la población que reside en los alrededores. Osiris Luna, viceministro de seguridad, manifestó que otra de las medidas implementadas para combatir la criminalidad es que se ha solicitado el apoyo de 350 miembros de seguridad para el resguardo de los centros penales. El presidente Donald Trump anunció el inicio de un gran operativo nacional del servicio de inmigración y control de aduanas de los Estados Unidos para deportar a millones de indocumentados. La gran redada iniciaría con inmigrantes con órdenes de remoción en las ciudades de Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, Nueva York y San Francisco. ICE ha dicho que ha estado considerando opciones para arrestar y deportar a las familias que han pasado por sus procedimientos legales, pero hasta el momento se ha abstenido de proporcionar públicamente el alcance y el calendario de la operación. Además, se destacó que los agentes de ICE de todo el país han recibido capacitaciones y reuniones informativas como preparación para el operativo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de noticias LPG. Los espero el lunes con más información, como siempre importante, ocurrida en El Salvador y el mundo. Feliz fin de semana.